En el marco del Día Internacional del Trabajo, miles de michoacanos adheridos a diferentes organizaciones sociales y sindicales que marcharon desde distintos puntos hacia el centro de Morelia, pugnaron por mejoras laborales y por seguir luchando por el cambio en beneficio del pueblo mexicano. Nosotros planteamos que en este proceso también es importante más bien plantear la necesidad del cambio en el rumbo que se debe de dar aquí en el país. Los ciudadanos plantearon que se requiere una lucha social para evitar que el gobierno federal imponga sus reformas y saquee al país. Es una forma moderna de colonizar y de saquear, como toda la historia han saqueado el país. Entonces nosotros venimos a organizarnos con el Frente Único del Pueblo Trabajador para luchar por las riquezas que todavía le quedan a nuestro país. Otros se manifestaron en contra del Pacto por México propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto y firmado por PAN, PRI y PRD, pues dicen que se pretende volver a los mexicanos esclavos contemporáneos. Esto viene a lesionar no solamente el presente de los mexicanos, no solamente la fuerza laboral, sino el futuro de los mexicanos, porque vienen a formar a los futuros mexicanos en calidad de obra barata. Integrantes de diversos sindicatos se hicieron presentes este primero de mayo en el Centro Histórico de Morelia, Michoacán, con una manifestación pacífica y un mitin a las afueras de Palacio de Gobierno. Para Cuasar TV, Dulce Arriaga.